qué onda crack sean bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal bueno pues muchachos sin miedo de hoy les traigo unas partiditas unos gameplays y la verdad pues actualmente como ustedes ya saben juego en celular siempre subiendo heroico por ahí pues cuando tenga un poquito de tiempo ustedes saben que el tiempo no da para todo pero bueno seguimos para no dejar morir el canal espero que sigan apoyando de vez en cuando pues subo videito por ahí voy a intentar subir más vídeos en seguido bueno pues muchachos de ese día todo en el cuarto espero que den like si alguien pues por ahí tienen comentarios sobre qué podemos subir qué más podemos hacer no sé algunos directos por ahí me dejan en la caja de comentario y de mi parte pero espero que dejen su buen like y nos vemos y 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 ¡Exterminados! Asesinato doble 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!